Miguel, nos alegramos de ir tu persona ¿Miguel? ¿Mike? Dime ¿Miguel? Sí, dime Pero dime si has llamado tú Miguel Ya, pero es que ya me han cansado de esperar ¿Pero cómo que te has cansado de esperar? ¿Estás enfadado Miguel? ¿Estás enfadado? ¿Estás tomado? Tómate un pistolín Tómate algo, tómate un... ¿Tienes una juanola? Algo, algo, un... Bueno Un poleo mental a Miguel Ha llamado mi hermano Tu hermano te ha llamado, cuéntanos, cuéntanos qué es interesante, cuéntanos Me ha llamado José y me ha dicho que la peli que os diga la que es ¿La peli? La peli... Vamos a ver, el José, el José, ¿dónde está ahora? Está currando, limpiando las calles de Cádiz ¿Y te ha llamado? ¿Por qué le está escuchando la este? ¿Y te ha llamado al bar? ¿Te ha llamado al bar a decírtelo? Bueno, más o menos, no es el bar ¿Dónde estabas tú? No es el bar, es el mueble bar ¿Dónde estabas tú? Y se ríe Miguel, se ríe el golfete Un momentito, no te retires, por favor, un momentito Ah, perdona, que tiene cosas que hacer Pero escúchame, que no me voy a... Que no me voy a dar de baja a Movistar, ¿me puedes atender? Pero espérate que él tiene cosas que hacer, espérate que Miguel... No, estoy en una portería Ah, cuidado que te chutan Miguel, entonces, ¿te ha llamado tu hermano, el ángel, era...? No, José Pinagil José Pinagil Pinagil ¿Y José Pinagil se sabe la película? José Pérez Gil, ¿qué te he contado? Me la ha cantado La guerra de las galaxias La guerra de las galaxias El tío dice, mira, yo ahora mismo no puedo llamar porque yo estoy trabajando Pero yo tengo la película y nos estamos jugando mucho, entonces llama tú, Miguel Di que es la guerra de las galaxias y nos llevamos el premio Han llegado a un acuerdo, luego lo repartís entre vosotros, ¿no? Me imagino que este es un poco la estrategia, Miguel No, no, él me ha dicho que el premio se lo tenéis que mandar a él Yo tengo aquí la dirección A ver, la dirección de Pérez Gil Vamos a escuchar de nuevo la película Vamos a escuchar el diálogo ahora ya en la cabeza pensando que es la guerra de las galaxias Que ya te encajarán muchas cositas Eso es Vamos a escucharlo, a ver Adelante, Pérez Gil, escuchamos Adelante, Pérez Gil Oye, tú llegaste, te dejé dinero, te di un lugar donde vivir Y algunos valiosos consejos profesionales Esta es la... Yoda, Yoda Así que no me cabrees Mira, y Chewbacca, una comasación que tienen Yoda y Chewbacca No lo he visto, Yodad Bueno, la película es, Miguel Acertado La película, ¿cuál dices que es? La guerra de las galaxias La guerra de las galaxias La uno, ¿no? Puede ser la... puede ser... Menuda Chacuzada No, de ridículo espantoso Lo tenía en la mano Lo tenía porque además se ve que... Que el corte engaña El corte engaña porque se escuchan copas Y cosas de un bar Y claro, dice... El corte está hecho con muchísima maldad El corte, claro, tío El corte se está pillando cien de afición Yo hubiera dicho Dune La verdad Yo estaba entre esa y alguien Digo, por ese sonido Y el diálogo que se traen y todo Es que en el jaleillo era cube Perdona, Miguel No me estoy enterando de nada Es verdad, perdón No has acertado, Miguel No, yo no Mi hermano ha acertado Ahora ya es tu hermano Tú ya te estás quitando de medio, Miguel No, él me ha dicho llama Que yo no puedo hablar Pero Juan Pérez Gil Juan Pérez Gil es tu hermano, ¿no? No, José Pina Gil 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 Pina Gil Está limpiando las calles de Cádiz De Cádiz ¿Todas? Pero ese es el segundo apellido O sea, Pina Gil es el primero Y que está limpiando las calles de Cádiz Y el segundo Porque siempre que le nombran lo dices Me vais a volver mal Escuchame una cosita Michael, una cosita que te voy a decir Michael Pina Gil Sí, Miguel Pina Gil Adelante Adelante, Miguel Miguel Tú llegaste al programa Primero te lo voy a decir Cargado un poquito de... Sobradito Un poquito sobrado Venías cargado de rollo Clint Eastwood Él no, él no Él no Él no José Pina Gil Miguel Pina Gil ha llamado Porque José Pina Gil Que está en Cádiz Barriendo las calles Déjame que te interrumpa Es Miguel Estrodov En este caso Porque él solamente trae un mensaje Él Él llama José Llama José Pina Gil Que está en Cádiz Barriendo las calles Llama A Miguel Pina Gil Que está en una portería Eso es Miguel Yo soy el del papel y las toallas Miguel Que es el del papel y toallas Papel y toallas Me puedo imaginar la portería Y le llama Y yo estoy viendo Si quiere hacemos la conversación A ver Le dice Miguel Yo soy José Pina Gil Yo soy José Miguel Miguel Dime No, no, no Tú no No, no Deja que Miguel hagan Miguel Yo hago de José Pina Gil ¿Vale? Vale Miguel, tú haces de ti mismo Tienes que hacer ¿Vale? Vale Cuando te llamo tu hermano Y yo hago de José Pina Gil Que está en Cádiz Barriendo las calles ¿Vale? Vale Venga Miguel ¿Qué? Escúchame Llámalo de la parroquia ¿Y qué digo? Que la película es La guerra de las galaxias ¿Y el premio? Y el premio Nos vamos a llevar una camiseta Que luego ya nos repartiremos Vale ¿Vale? Dame el número 91 426 Te digo la verdad De esta llamada ¿Cuál fue? Espérate La verdad de esta llamada No fue esta Dime No fue esta Dime Espérate Vamos Miguel Ahora va Él va a hacer Monaquillo va a hacer de ti ¿Vale Miguel? Hablan conmigo ahora Sí, pero ahora vamos a hacer Lo que verdaderamente ocurrió Porque tú nos has vendido Una mentira Ahora es José Pinajil Que soy yo Y Miguel Pinajil Que es Monaquillo Tú ahora mismo no intervienes Solo como juez Si esto ha sido de verdad así Llámame Llámame que soy Miguel Pinajil Miguel Dime Que estoy en Cádiz Barriendo las calles Soy José Pinajil Sí Llama a la parroquia ¿Quién eres? Me apareció en el móvil Eres mi hermano ¿Tú estás en la portería Con las toallas y los papeles? Aquí estoy Llama a la parroquia Yo que me llamas a este Que me vuelve el loco la cabeza ¿Lama a la parroquia? ¿Y qué tengo que decir? Llámame que nos vamos a llevar Una camiseta de pamplin.com Hugo Dosa Yo no las quiero ¿Qué tengo que decir? Me que la vamos a que estoy Barriendo las calles Yo no puedo llamar Me está volviendo la cabeza loca ¿Qué es lo que tiene que decir? Tiene que decir Que es la guerra de las galaxias La guerra de las galaxias No es no ver Que se escucha botella Y cosas por detrás ¿Cómo va a ser? Escúchame decir Que es la guerra de las galaxias Que desde pequeño Ha sido un rebelde Con las cosas Vamos a ver José Desde pequeño en casa Miguel Pinojil José que viene pa'yer Te voy a cruzar la cara José que no puede ser Hombre que no Ahora cuando termine de barrer Vamos a ir Te voy a abrir la cabeza ¿Tú crees que puede ser La guerra de las galaxias? Yo creo que puede ser Pero si se escuchó En las máquinas de café ¿Miguel fue así? ¿Fue así? Hombre no me ha amenazado tampoco ¿Crees que la hemos exagerado? ¿La hemos dramatizado? ¿Qué crees? Que quizás le hemos metido Un poquito Le hemos dado un poquito De mejor De ya un momento Tarantino No, tampoco no vais equivocados Pero espérate ¿Qué vamos a hacer? Tampoco vais muy equivocados Cuidado Pero escúchame Que vamos a hacer la llamada De ahora La que tú vas a tener Con tu hermano Que es esta La siguiente José Dime que estoy en Cádiz Barriendo las calles Ya ha llamado ¿Me ha escuchado? No te he podido ir Ya he hecho el ridículo Pero ya está José ahí José eres tú ¿Sí? Sí Pero pichad ¿Qué has hecho? ¿Cómo estás hablando ahora tú? ¿Qué he llamado? Ah ¿Y para qué más Te llamas a mí? Que te he dicho Que no era Que era El imperio contraataca Miguel Joder Escúchame que tu hermano ¿Imperio contraataca? ¿Estás diciendo tu hermano Que te dijo otra película? Oye, te he vivido La guerra de la galaxia Coño Miguel Que este A mí me está igual Miguel Me estáis liando Este es mi hermano Este es tu hermano Que está diciendo Que te dijo otra película Estoy en Cádiz Barriendo las calles Miguel José eres tú Claro Pero ¿Lo escuchas bien o no? No, ahora Tú no eres No, yo no Que tu hermano se pone Háblale Miguel Miguel José Que dice tu hermano Que te dijo otra película Miguel ¿Es verdad no José? El imperio contraataca Ay, pidele por lo menos Disculpas a tu hermano Ahora en antena Miguel ¿Cómo te dio la camiseta? Miguel Pero, pero está ahí ¿Paro? Tenía que llamar Aquí lo tiene Habla con él José Sí Que Que ha entendido yo más ¿Imperio contraataca? ¿Te he dicho? Pues Yo he entendido La guerra de la galaxia ¿La segunda? ¿La primera? ¿Te he dicho la primera? La segunda Mira a ver si lo arregla Hombre Que ahora mismo Ya hemos perdido La camiseta Miguel Pues espérate A ver si lo arreglo Tú estás Tú estás en la portería Miguel Sí Tienes que poner papel Las toallas Los cojones Escúchame A ver si lo arregla Miguel Venga a ver A ver una segunda Una segunda oportunidad Tenemos a Hombre ojalá Miguel lo pudiera Arreglar José ¿Tú sigues ahí? Sí Sí Ah José sigue ahí Miguel tú sigues Sí Estáis los dos José y Miguel Vamos los dos Los dos Vale estáis José y Miguel Lo haces tú eh Miguel Lo haces tú Miguel Tu hermano dice que tú Que tú ahora respondas Vale vamos a ponerla Estoy marriendo a las calles Vamos a ponerla de nuevo Vale venga la ponemos de nuevo En la película A ver cuál es Que no me acuerdo Que me ha dicho Díselo otra vez José Oye te dejaste Te dejé dinero Te di un lugar donde vivir Y algunos valiosos consejos profesionales Se puso pesado Y tuve que darle algo Así que no me cabré No lo está escuchando Te presté dinero Y el dinero que es Te presté dinero Que me está liando Pero escúchame Escúchame El dinero Si ganamos el premio Me devuelve el dinero Pero dime la toda entera Capullo que Te presté el dinero Y que más Que más Dime lo otro Te presté dinero Contra ataca Vale contra Ve a que la apunte Contra tata Contra tata Contra tata Contra trata Contra trata Contra trata Te presté dinero Contra trata Contra trata Ponemos de nuevo La película Ponemos de nuevo La película A ver La escuchamos ¿Seguís ahí José? ¿Sigues? Yo sí ¿Y Miguel? Sí, sí Vale Pero la escuchamos de nuevo Oye Tú llegaste Te dejé dinero Te di un lugar donde vivir Y algunos valiosos consejos Profesionales Se puso pesado Y tuve que darle algo Así que no me cabres ¿Qué película? A ver José Deja hablar tu hermano Deja hablar tu hermano No me fío Miguel Tú tienes que adivinar la película ¿Qué película es la que acabamos de escuchar? Espérate que lo tengo aquí Te presté dinero Contra trata No contra trata Algo así La película es Te presté dinero Contra trata Correcto ¡Solento! ¡Sí! ¡Bravo! 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 ¡Bravo Miguel! ¡Bravo! No hay nada más lindo Que la familia unida De verdad La unión de los dos hermanos ¿Cómo ha hecho? Bueno Miguel Dile algo a tu hermano José ¡Joder! ¡Miguel! ¡Qué hemos ganado hombre! Ahora voy a ir allá A la portería Te voy a dar un abrazo Pero ¿Cómo va a venir? Si estás limpiando Capullo ¡Yo me escapo! No va a escapar Y te pillas Uno sabe que yo Dejo a veces Dejo el carro Y me voy Bueno José Lito Dile que me dé Una pa' mí también ¡Venga dos camisetas! Dos camisetas Una pa' el Miguel Y una pa' el José ¡Venga! Familia Perejil Un abrazo muy grande Para los Perejil ¿Cómo? ¿Perdón? Pina Gil Pina Gil Eso es Oye Miguel Miguel José no colguéis Que os tienen que tomar los datos Vale vale Yo no colgo no Gracias Tú tampoco José Tú no colgues Yo no colgo no Miguel ahora hablamos Gracias Oye Miguel Llámame ahora ¿Te gusta el programa Para escucharlo O que lo siga escuchando José? No Yo esto me vuelve loco Habla y no se prisa Dí que sí Miguel Tú estás en otro rollo Y haces muy bien Miguel ¡Qué grande aplauso a Miguel! Maravilloso Miguel Maravilloso La verdad Escúchame Maravilloso Maravilloso Téchao Núñez Maravilloso Mo Maravilloso 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 Sea Más Maravilloso Gracias por ver el video.